La saga FIFA siempre ha tenido una enorme cantidad de licencias oficiales, aunque no ha sido hasta esta temporada cuando por fin hemos podido disfrutar de la UEFA Champions League y del resto de torneos europeos. A esta gran novedad le debemos unir que FIFA 19 ha pulido su jugabilidad, incluido nuevo contenido y optimizado su apartado gráfico, consiguiendo con ello que estemos ante la entrega más equilibrada y divertida de los últimos años. Buscando un estilo de juego más realista se ha reducido el ritmo de los partidos y aunque lógicamente seguimos disfrutando de un fútbol rápido, vertical y combinativo, notamos que la elaboración ha ganado peso y cuesta más llegar al área rival. Una de las principales causas es que los pases se han equilibrado, gozando en esta ocasión de un sistema más preciso y exigente, sobre todo en desplazamientos largos, que nos obliga a tener muy en cuenta la fuerza del golpeo, la habilidad del jugador y su orientación en el campo. Algo semejante sucede con los disparos a puerta, ya que ahora el sistema es más exigente. En esta entrega se ha incluido una nueva mecánica de remate denominada finalización exacta, que consiste en realizar una doble pulsación al rematar, una antes del golpeo y otra en el momento justo del impacto. En caso de acertar tendremos mayor probabilidad de éxito, ocurriendo todo lo contrario si erramos en el timing. Sin embargo, este sistema presenta varios problemas. El primero de ellos es el elevadísimo acierto de los remates cuando pulsamos correctamente, pudiendo anotar goles en las situaciones más inverosímiles. La otra deficiencia es una mala interfaz, ya que el icono aparece sobre el jugador y no queda claro el timing correcto, algo que dificulta el aprendizaje. Esta nueva mecánica está pensada para los jugadores profesionales, por lo que podremos desactivarla desde el menú de ajustes. Pese a que es opcional, pensamos que necesita un equilibrado y una interfaz más clara para convertirse en una mecánica funcional. En lo relativo a los disparos a puerta, este año han ganado protagonismo las voleas. El título incluye multitud de nuevas y espectaculares animaciones de remate, algo que aporta mayor variedad a los golpeos, aunque se ha vuelto un recurso excesivamente efectivo. El nuevo sistema de animaciones también se nota muy positivamente en los controles, encontrando una enorme cantidad de recursos para parar y orientar el balón. En este sentido, no todos los jugadores son capaces de realizar los movimientos más espectaculares, algo que también sucede con los regates. Otro punto en el que FIFA 19 ha mejorado sustancialmente es en los balones divididos, encontrando un sistema de disputas más creíble. Ahora hay nuevas animaciones cuando dos jugadores luchan por un balón dividido, una mecánica pensada para que ambos intenten desviarlo y frenar el avance del rival. Esto ha permitido que haya menos robos limpios y un estilo de juego con más variedad de situaciones, lo que ha otorgado credibilidad a las constantes disputas por el balón. Las físicas también se han pulido y hay un manejo más preciso de los jugadores. El año pasado había una excesiva falta de vinculación entre el jugador, el balón y los rivales, algo que dificultaba realizar con exactitud multitud de acciones ofensivas y defensivas. Este año la interacción es más equilibrada, dominando mejor el cuerpo a cuerpo y el control del balón, incluso en las situaciones más complicadas. Buscando desarrollar un fútbol más realista, se ha remodelado el sistema de tácticas, percibiendo con mayores actitud los cambios en el estilo de juego. Aquí podremos elegir multitud de parámetros relacionados con el esquema de presión, el posicionamiento de la línea defensiva o los movimientos de nuestros atacantes. Sin duda, se ha realizado un gran trabajo con la inteligencia artificial de los jugadores, tanto en ataque como en defensa, algo que ha mejorado el juego contra la CPU y enriquecido la jugabilidad con formas de jugar más variadas y creíbles. FIFA 19 ha saldado una deuda histórica de la franquicia, ya que por primera vez se incluye la UEFA Champions League como torneo licenciado. Gracias a este nuevo acuerdo, vamos a disfrutar de una perfecta ambientación de la máxima competición europea, incluyendo infografías oficiales, nuevas presentaciones, ambientaciones exclusivas para las finales y líneas de diálogo adicionales. Además, también contamos con la Europa League y la Supercopa de Europa, dos torneos con menor presencia, pero que han sido implementados de manera muy fiel. Para celebrar la llegada de la Champions League, se ha incorporado un modo exclusivo en el que podremos configurar los grupos del torneo. Por último, las tres competiciones estarán disponibles en partido rápido y dentro de las temporadas. No puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente, Manolo, que vea sus ídolos de cerca con el trofeo. Uno de los grandes cambios ha sido incluir nuevos modos en partido rápido. Ahora no solo disfrutaremos de amistosos, competiciones europeas, series o finales de torneo, sino que también se han añadido nuevas y divertidas disciplinas. Entre ellas encontramos sin reglas, partidos en los que no hay faltas ni fueras de juego, supervivencia, donde el equipo que marca pierde un jugador, cabezazos y voleas, en el que solo podremos marcar goles de cabeza y volea, larga distancia, en el que los goles dentro del área valen uno y desde fuera dos, y el primero en marcar, ganando el equipo que antes llegue a un determinado número de goles. Sin duda ha sido todo un acierto incluirlos, ya que son muy divertidos, destacando supervivencia y sin reglas para jugar con amigos. ¿Qué animaría Paco a saltar al CP? ¿Estás loco? ¡Ni de broma! Partido rápido también cuenta con una nueva funcionalidad que nos permite elegir una ID fija, almacenándose aquí multitud de estadísticas y todos nuestros ajustes, pudiendo posteriormente cargarla en la consola de un amigo para acceder instantáneamente a toda la información de nuestro perfil. Otra novedad realmente útil es la posibilidad de incluir un hándicap inicial para nivelar los partidos, modificando la dificultad y el resultado inicial. De esta forma, si por ejemplo jugamos contra nuestro hermano pequeño, podemos elegir que su IA sea legendaria y la nuestra profesional, además de empezar perdiendo 3-0, consiguiendo con ello enfrentamientos más divertidos y emocionantes. La nueva entrega de FIFA viene acompañada del último episodio de la trilogía de Alex Hunter, denominado El Camino Campeones. Desde sus comienzos, esta vertiente narrativa ha mejorado a pasos agigantados y no solo encontramos una historia más madura, sino también una experiencia variada y con mayor profundidad en la toma de decisiones y en la personalización de nuestros protagonistas. A esto le debemos unir un mejor equilibrio entre partes jugables y cinemáticas, consiguiendo con ello un acercamiento mucho más interesante. Además, en esta ocasión controlamos a tres personajes, Alex Hunter, King Hunter y Danny Williams, cada uno con su propio arco argumental y progresiones separadas, contando con la opción de avanzar en la trama en el orden que queramos, eligiendo al personaje que más nos apetezca en cada momento o siguiendo las recomendaciones. Con cada personaje iremos tomando decisiones que repercutirán en sus personalidades, habilidades y ligeramente en la progresión de la historia. Los entrenamientos y partidos vuelven a ser determinantes, aunque este año se añaden nuevas opciones para empatizar con ciertos jugadores del equipo para ganar afinidad en el campo, algo que conseguiremos participando en ejercicios especiales. Durante los partidos el sistema de evaluación sigue siendo idéntico, pudiendo este año elegir entre jugar solo con nuestro personaje, controlar a todo el equipo, disfrutar del multijugador o manejar al protagonista y a sus mentores. Ultimate Team es el modo más importante de FIFA en el ámbito online, encontrando en esta nueva entrega cambios importantes. La principal novedad es que hay un nuevo modo denominado Division Rivals. En esta nueva vertiente competitiva hay que completar una serie de partidos de posicionamiento para situarnos en una determinada división, teniendo que jugar multitud de partidos para mantenernos, descender o ascender según el nivel que demostremos. Dependiendo de los resultados, podremos ganarnos una participación en FUT Champions, siendo la gran novedad la posibilidad de guardar dicha entrada para el fin de semana que queramos. Otro de los cambios es que esta temporada no solo se tiene en cuenta si ganamos, perdemos o empatamos, sino que se ha creado un elaborado medidor que valora nuestro estilo de juego para premiarnos con más o menos monedas. De esta forma ya no vale con ganar 1-0 y encerrarnos atrás, sino que factores como goles, posesión o, por ejemplo, remates, tienen un enorme peso para medir nuestro nivel, lo que supone un paso muy acertado para equilibrar el competitivo. Un año más está disponible el modo Squad Battles, el cual sigue ofreciendo multitud de retos y recompensas. En este sentido, Ultimate Team sigue el mismo esquema que en años anteriores, teniendo que comprar u obtener sobres de distintas rarezas para ir mejorando nuestra plantilla. Nuevamente, la química será muy importante para el desarrollo del equipo y aunque Ultimate Team es un modo pensado para ser disfrutado durante todo el año, los micropagos con dinero real para adquirir sobres vuelven a estar muy presentes e influyen de manera determinante en la progresión. Sin duda, Ultimate Team vuelve a ser uno de los modos estrella y aunque la sombra de los micropagos está muy presente, los cambios y la enorme cantidad de contenido garantizan una temporada muy emocionante. Para disfrutar de una experiencia competitiva online más distendida, seguiremos contando con los clásicos, amistosos, clubes pro y temporadas. Todos estos modos son muy interesantes, aunque en esta entrega no presentan cambios remarcables más allá de ligeros ajustes. Lo más importante es que el servicio online ha funcionado muy bien y los emparejamientos han sido eficaces, algo que esperemos garantice un año sin problemas con los servidores. Si preferimos jugar en solitario, no solo contamos con los ya mencionados partido rápido, Champions League y torneos, sino que también tenemos el exigente modo carrera, que una vez más incluye la opción manager y jugador. FIFA siempre se ha caracterizado por tener una ingente cantidad de licencias oficiales, gozando un año más con un nutrido catálogo de competiciones, clubes, selecciones y jugadores completamente reales. Lógicamente, la gran novedad es la perfecta incorporación de la Champions League, Europa League y Supercopa de Europa. Además, todas las camisetas y plantillas han sido actualizadas. Una de las grandes novedades ha sido la incorporación de todos los estadios de la Liga Española con la salvedad de los equipos recién ascendidos y el Cup Nou. Todos los estadios han sido muy bien recreados y seguro que los fans de los clubes más pequeños se alegran con este añadido. En todos los campos también hay una evolución muy evidente en la calidad visual de la iluminación, tanto nocturna como diurna, en las diferentes climatologías, gozando ahora con unos acabados más creíbles que subsanan casi por completo los graves problemas del año pasado. Por último, queremos destacar las mejoras incluidas en la ambientación sonora de los estadios, ya que se han incorporado nuevos cánticos y mejores efectos de sonido. A nivel gráfico se han actualizado y mejorado los acabados visuales de caras, cuerpos y animaciones de muchos futbolistas de primer nivel, lo que aporta mayor realismo. Sin embargo, seguimos encontrando demasiados jugadores con físicos y movimientos muy genéricos. A nivel sonoro, los habituales Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz vuelven a estar en la cabina de retransmisión, incorporando para esta temporada nuevas líneas de diálogo para actualizar las plantillas y para dar el mejor ambiente a las competiciones europeas. FIFA 19 ofrece una evolución muy acertada a nivel jugable, logrando un estilo de juego más exigente, pausado y realista, aunque sin perder en ningún momento la verticalidad y el estilo combinativo que siempre han caracterizado a la saga. Además, la incorporación de la Champions League, el nuevo modo del camino, los ajustes en Ultimate Team, la variedad de partidos rápidos y el salto gráfico del título en estadios y jugadores, convierten a FIFA 19 en un excelente videojuego de fútbol y se convierte, por méritos propios, en la mejor entrega de los últimos años. ¡Esto se ve el marca impones! ¡Mence malas clopas de ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El balón pega en el travesaño y gol! ¡Precioso, precioso gol, sí señor! ¡Suscríbete al canal!